Bienvenidos a un comic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es DC Comics Zombie. Esto es The Seast Unkillables, las dos primeras partes de este arco alterno de la serie de DC Comics Zombie ya está aquí en el canal. De igual manera en la descripción y en la parte de las anotaciones les iré dejando el arco principal de The Seast ya que se viene un nuevo arco que da continuidad a esta magna historia de los zombies en DC Comics. Si te gustan los comics y los superhéroes dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, terminemos una vez con The Seast Unkillables. Y en este momento nos quedamos en el número anterior. Bane se había convertido en un zombie y había abierto una brecha, una entrada, en este orfanato de Bloodhaven. Solomon Grundy sale y lo enfrenta, le toma la cabeza y se la arranca. Pero Bane ya había abierto una puerta para que todos los zombies entren. Ellos atacan a Solomon Grundy. Los zombies estaban dentro del orfanato. De fondo escuchamos un relato. Solomon Grundy era otra cosa. Frente a una escena como esta, la mayoría de los niños habrían simplemente escapado desmoronado. Pero nuestros chicos, nuestros chicos eran diferentes. Eran jóvenes y se sentían inmortales, estaban dispuestos a morir por un amigo. Afortunadamente, sus dos papás no tenían nada de eso. Y la batalla contra los zombies inicia. Bala, sangre, corría por todos lados. Pero obviamente ellos se veían superados en número. No tenían nada que hacer en el lugar. Estaba perdido. Jim como el líder les ordena a todos que suban a los buses. La hija de Deathstroke le dice, seríamos patos sentados en el camino, ¿a dónde vamos a ir? Jim le responde, a la selva de Gotham. Jason le responde, los héroes se fueron, Jim. Honestamente, ¿crees que el santuario está todavía allí? ¿Tienes alguna otra opción? Mientras veíamos la destrucción y cómo los chicos trataban de escapar, el relato de fondo continuó. Y así como así, el peor viaje de carretera de todos los tiempos empezó. Un batimóvil, dos buses, 41 niños, 6 supervillanos, 3 antihéroes, un héroe real, un comisionado de policía y un perro. Todos en interperie en medio de un armagedón de no vivos. Son 33 minutos desde Bloodhaven hacia Gotham, 18 minutos y la sociedad ha caído y las leyes de velocidad no existen. Pero tienes que agregar por lo menos 10 minutos para permitir parar a través de los vehículos abandonados. Otros 5 minutos y se detiene por los no muertos. Sinceramente. Estábamos haciendo un tiempo sorprendentemente bueno, hasta que... Allí, vemos que Mirror Master entra a uno de esos buses a través del espejo retrovisor, atacando a Deathstroke. Esto hace que uno de los buses pierda el control. Deathstroke había sido atacado. Jim toma el control. Slade, no te preocupes, estoy bien. ¿En dónde está? ¿Dónde está Mirror Master? ¡Rompan las ventanas! ¡Pateen la maldita...! Pero Jim Mirror Master, a través de una ventana, se lleva a una niña. Él estaba secuestrando a los niños. El relato de fondo continuaba. Cheetah se movió tan rápido que nadie pudo realmente verla. Mirror Master sin duda no la vio venir. Cheetah acaba con Mirror Master, pero él ya se había llevado a unos cuantos niños. Jason desde el matrimóvil se comunica. ¿Todos están bien? Fue Mirror Master. Él ha caído. Jim dice. Pero perdimos un par de niños. Ah, Jim, lo lamento, pero ya casi estamos en casa. Puedo verlo. Puedo ver el jardín. Pero ya algo pasa. Jason. Oh mierda. Hay un montón de no muertos. El lugar, Gotham, estaba repleto de estos zombies. Jason con el batimóvil se dispone a arrasar con todos, pero en ese momento algo impacta con ellos. La Mujer Maravilla Zombie estaba justo enfrente de todos. El relato de fondo continúa. La muerte superpoderosa ha venido por nosotros. Eso pudo haber sido el fin, pero teníamos a Cheetah con nosotros. Y ella era una muy buena gatita. Todos, todos ellos eran muy poderosos, determinados y tenaces. Y muy fuertes. Muy fuertes. Nunca iban a ser capaces de hacerle frente por siempre, pero nos consiguieron tiempo. Mucho tiempo. Allí vemos cómo nuestros antihéroes estaban combatiendo contra la versión zombie de Wonder Woman. Por otro lado, Deathstroke y Jim Gordon conversaban. Cierto. Todos fuera. ¿Qué? Pregunta Jim. Todos al segundo bus. Yo llevaré este. Jim le pregunta dónde. A limpiar el camino para el resto de ustedes. Y por Rose. Puede que ella no me quiera tanto, pero eso es totalmente culpa mía. Jim le responde que él también iba a ir. Deathstroke le pregunta por qué. Ese es el hijo de Batman el que está allí, y puede que necesites ayuda con tu hija también. Hemos perdido suficientes hijos, Slade. Desde el otro bus preguntaban por qué no se movían. Ellos escuchan, ya que estaban teniendo un problema con los zombies. Cassandra estaba fuera del bus que aún estaba operativo, y estaba ayudando a pasar los niños de uno a otro bus. Ella se da cuenta de que estaba a punto de ser atacada, y antes de que logre subir al bus, ella es sujetada por un zombie. ¡Badger! Allí su madre se pone de pie. Quédense en el bus. Leticia. Conduce. Ah, yo no sé si pueda... Siéntete. Pisa en eso. Sigue al otro bus. ¿Pero tú a dónde vas? Hacer algo muy idiota, niña. Ella sale, y empieza a convencer a los zombies al lado de su hija, de Cassandra. ¿Tú volviste? Tú dijiste, arriesgar todo por una persona era... No lo hagas grande, niña. Acepta que te amo y cállate. Ellas estaban acabando muy rápidamente con los zombies, pero el bus ya estaba en camino. Una niña sale por la puerta y se da cuenta de que se estaban librando de los zombies. Estaban regresando al automóvil. Cassandra logra subir, pero Shiva no tiene la misma suerte. Y se ha arañada por uno de ellos. Logra subir al bus y se encuentra con Cassandra adentro. ¡Madre! Se acabó Cassandra. ¡No! No te preocupes. Una hija no debería tener que... Tú fuiste la única persona que admiré. Y Shiva, ella misma, se arranca el corazón. Allí regresamos con el batimóvil. Destruck y Jin habían regresado a salvar a sus hijos. Ellos estaban acabando con todos los zombies. Y subiendo a los dos jóvenes, al bus, que estaba ya vacío. Pero el peligro definitivamente no había acabado ahí. Entonces vemos la batalla. El relato de fondo continuaba. Slade no era de abrazos. Robust tampoco lo era. Fue incómodo, pero ella no podía ver un futuro donde ambos sobrevivían. Y no se perdería la oportunidad de decir adiós. No todos tuvieron la posibilidad de decirse adiós. Ni buenos gatitos. Ni lo que sea que Creeper era. Ni siquiera Solomon Grundy. Simplemente, ellos murieron un lunes. Y Destruck, pues Slade, podía sobrevivir a casi todo. Su cuerpo podía recuperarse por sí mismo. Pero si sus órganos eran arrebatados, estaba acabado. Hubo un momento, cuando sin ayuda contuvo a las hordas de antivida. Donde se le vio intocable. Donde se le vio invencible. Pero entonces, Destruck se había ido. Ella no dejó nada para que él se regenerara. Entonces ella giró hacia el resto. A los chicos que aún estaban en el bus. Ella lo levantó. Estaba todo perdido. Todo ese sacrificio. El sacrificio de Slade había sido por nada. El fin había llegado. No quedaba nadie para detenerlo. Nadie. Excepto yo. Mary Marvel. Allí vemos que una niña dentro del bus grita Shazam y se convierte en Mary Marvel. Mary le dice a todos los chicos que sigan conduciendo. Que ella se iba a encargar de la Mujer Maravilla. El relato de fondo continuaba. No debía haber dicho la palabra. Lo sabía. Pero simplemente no podía dejarlos morir. Vi los ojos de Billy Babson cuando el virus tomó control sobre él. Fui yo quien lo encerró. No podía dejar que el poder de Shazam fuese tomado por la ecuación de antivida. No quería ser utilizada para acabar con el mundo. Pero estos niños eran mi mundo. Y no podía dejarlos terminar. Así que fui a enfrentar a la muerte. No había sido una pelea. Hace unos meses. La sabiduría de Solomon. Fuerza de Hércules. Resistencia de Atlas. El poder de Zeus. El coraje de Aquiles. Y la velocidad de Mercurio no importaban. Habría sido una bien intencionada chica instantáneamente tomando la ecuación antivida. Y vuelta contra mis amigos. Pero tenía algo más allá del poder de Shazam. Tuve tres meses de entrenamiento con Cassandra Cain. Tuve la implacable eficiencia de Lady Sheeva. Y ya estaba harta de estar aterrada. Mary toma a Wonder Woman y la lanza contra el suelo. Ese había sido el fin de ella. Luego se dirige hacia el bus. Su relato de fondo continuaba. Habíamos estado totalmente enfocados en llegar al jardín. Pero no sé por qué. No sé por qué pensamos que podríamos protegernos del poder de una Wonder Woman no muerta. No sé por qué pensamos que podíamos incluso atravesar los muros del jardín. Allí, los chicos ven que esta vegetación abre paso para que dejen pasar. Jim, Cassandra, Jason, Mary empiezan a bajar. Prepárense. Wonder Woman estará viniendo. Dice Jim. Pero allí él escucha. No. No lo hará. No puede atravesar el jardín. En el hogar habían otras personas también. Está mágicamente protegido contra ella y toda su clase. Dice Dr. Fate. Satana en el hogar también continúa. Bienvenidos al Edén, chicos. Claro, el Edén posapocalíptico. Los niños son recibidos en el hogar. Por fin estaban seguros. El relato de Mary Marrow termina. Ellos eran los mejores, sin importar lo que habían sido antes. Sin importar lo que pensaban de ellos mismos. Todos, todos los detrás dieron sus vidas por nosotros. Aunque podremos verlos como malvados. Ellos, todos ellos fueron nuestros héroes. Fin. Y sí, este es el final de This Is Unkillable. Como ya les dije, esta historia es como una historia aleatoria o secundaria del arco de This Is, que también ya está completo en el canal, por si quieren verlo. De igual manera, las dos partes anteriores. Como les dije, This Is Comic Zombies, al parecer, gustó mucho y vamos a tener otras series alternas, que ya se están publicando actualmente. Si las quieren, ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video. Likes, comentarios y compártanlo por todos lados. Si llegan más personas, saber qué quieren más de This Is Comic Zombies aquí en el canal.